Bueno, un saludo a todos, nos encontramos aquí con el señor gobernador, con la secretaria departamental, el secretario municipal, en una visita que tiene un propósito muy importante y es ver cómo avanza el retorno a la presencialidad. Como gracias al trabajo de la gobernación, de la alcaldía, con los maestros y con los directivos, pues hemos podido visitar varias instituciones y tenemos un balance muy positivo. El compromiso de los profesores de la Secretaría de Educación Municipal y Departamental ha garantizado que los profes y los alumnos vuelvan a la presencialidad. Es una alegría inmensa volver a retomar estas clases presenciales porque es de la vida del maestro. Pues es grato volver a ver a los compañeros que no hay hace tanto tiempo. Por salud mental necesitamos hacerlo. Por apoyar a nuestros estudiantes, por los padres de familia, por todos, teníamos que volver al colegio. Una inmensa alegría saber que volví a estar con mis compañeros, con los profesores. Es mejor el ambiente, el contexto que se vive acá dentro de la institución. Hablar con los amigos, compartir. Volver a las clases es volver a nacer. Como lo hemos dicho con la secretaria y con el señor gobernador, seguimos haciendo equipo por el guaviario. ¡Volvimos a nuestros colegios! ¡Volvimos a nuestros colegios!